Una persona herida por proyectil de arma de fuego y al arribo de la unidad, efectivamente había una persona herida por proyectil de arma de fuego, se hizo arribar al servicio médico municipal quien certificó ya la persona estaba fallecida. ¿El causante qué dicen del causante? Mira, el causante manifiesta una persona que venía acompañándolo que es una persona delgada, joven, que usaba ropas holgadas. ¿Y el motivo de la agresión solo se acercó a él? Al parecer la agresión fue directa, le profirió algunas palabras altisonantes a la persona ya hoy fallecida y le disparó. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.